Con el profesor Jorge de Marchi hacemos un balance en esta segunda mitad del año de las actividades de la Asociación Academia Superior de Taekwondo. Si en realidad hicimos un gran trabajo acá, podemos hacer un primer balance de este gran semestre que tuvimos. Si bien nos quedan todavía dos eventos internacionales que ya te voy a contar en su oportunidad para difundirlo, que se van a llevar a cabo durante los meses de octubre y noviembre, que son dos jornadas importantes. Ahora, a nivel nacional, lo que nos queda es nuestro décimo tercer torneo nacional de taekwondo en el club de regata el 28 de agosto. ¿Cómo están preparados los alumnos de la Asociación? Muy bien. Toda la Asociación, las filiales de Capital e Interior están trabajando intensamente para participar en gran forma. Es nuestro torneo anual, nuestra fiesta del deporte y que por suerte lo hacemos acá en Corrientes. Te comento que este es uno de los torneos más convocantes que hay a nivel país. Son más de mil competidores que van a competir en ocho áreas en simultáneos. Y tenemos invitados especiales del Brasil y del Paraguay también que van a estar compitiendo con nosotros los argentinos. ¿A qué hora va a empezar esto y un poco contar la actividad de la mañana y de la tarde? Bueno, esto comienza a las ocho de la mañana en punto con una categoría de exhibición que para los más chiquititos que todavía no compiten. Es una competencia preparatoria. A las nueve empezamos con el armado de las categorías. A las diez estamos trabajando a pleno con los infantiles. Al mediodía, tipo once y media, doce, se hace el acto central con invitados especiales y amigos, autoridades. Y después sí, seguimos con las categorías de juveniles, adultos y senior. Y a la tarde el plato fuerte de la jornada con los cinturones negros. ¿Cómo es el acceso al público? ¿Quiénes pueden ir a ver esto? Todo el mundo que quiera ir se cobra una entrada de 10 pesos que está destinada a los gastos de insumos que manda el torneo, alojamientos, premios, ambulancias, seguridad, audio. Y bueno, es muy accesible y el Estadio de los Sueños del Club de Regata tiene las instalaciones muy cómodas para un evento de este nivel. Gracias, hasta la semana que viene. Bueno, los esperamos en el torneo y invito a la comunidad correntina que se acerca a ver esta fiesta única del taekwondo. ¡Gracias!